Cumbia, cumbia ¿Cómo están amigos míos? Hoy les doy a conocer La historia de una chica de la cual me enamoré Tiene 17 años, ella estudia el bachiller Es amiga de mi hermana y me la dio a conocer Ese día comenzamos una grandiosa amistad Y yo no me imaginaba que me fuera a cautivar Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Es una buena estudiante, yo no la puedo negar No sabe hacer muchas cosas pero ya puede besar Siempre que la veo comentan que una niña ella es Le contesto con ternura mi linda niña mujer Eso es todo amigos míos, ustedes preguntarán ¿De qué chica estoy hablando? El tema se lo dirá Música Tócale mi William Música Música Y lleva el sabor Música 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 Música